¡Cristiano! ¡Covierta el mejor! Hola, ¿qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en F1 2015 y vamos a continuar con el modo campeonato que teníamos con Sergio Pérez, estábamos en el Gran Premio de España, Circuito de Montmeló, vamos a continuarlo y ya sabéis que para esta semana el modo suscriptor lo he dejado para finales de semana, más que nada porque ya llevábamos una semanita más o menos desde el anterior modo campeonato y así para la semana que viene que habrá gran premio, ahora os cuento cómo va el tema, habrá gran premio porque me refiero, este fin de semana está el Gran Premio de Baku, no va a haber simulación de carrera porque aquí no lo tenemos en el juego, por eso hago el modo suscriptor y el modo campeonato esta semana y como digo, el modo campeonato lo dejo, lo hago justo ahora que se cumple más o menos una semana de la anterior y dentro de una semana, cuando se cumpla una semana, por estas fechas, en la semana siguiente tendremos el siguiente modo campeonato para llevarlo un poco más equilibrado y que no tengáis un largo tiempo de espera y bueno, esa semana siguiente, la semana siguiente sí que habrá, pues como digo, modo campeonato y al final de la semana, pues simulación de carrera del siguiente Gran Premio, pero bueno, esta misma semana, como ya os informé, no iba a haber simulación de carrera y por eso he decidido al final, para ir equilibrado, pues poner esto así, me ha salido aquí una cosa, un cartelón, bueno, como siempre lo vamos a dejar aquí, ya sabéis que tenemos los mods, podéis ver en la descripción de este y de los demás vídeos, el enlace al vídeo de los mods y ahí podéis ver que descargar, y nada, pues nos vemos a la vuelta de los entrenos, hasta ahora, bueno chicos, pues ahí estáis viendo como han acabado los entrenamientos, bueno, hemos dado una vuelta sorprendentemente rápida, creo que tenemos ritmo para intentar ganar la carrera con el Porsche Indian Experto, vamos a ver que pasa, ya adelantamos que en esta carrera, ya adelantamos que en esta carrera podíamos ir bien, quizás, o sea, para hacer un podio seguro, pero quizás para intentar perder con los Mercedes y ganar la carrera, no creo que tengamos a lo mejor ese ritmo, esa vuelta tan rápida, quizás, sobre todo en esta primera curva, me pasé un poco de largo, y me fui un poco largo, hice la trazada y quizás ahí gané algo de tiempo, ¿vale? Así que, no sé muy bien el ritmo real, pero os digo, he dado una única vuelta con el neumático blando, no he dado más vueltas porque, bueno, por tiempo, pues me he puesto a grabarlo y tal, y no he podido, no tengo tiempo para hacer muchos entrenos, fijaros como me ha vuelto a pasar, aquí antes yo creo que he ganado algo de tiempo, ahora no tanto, ahora yo creo que simplemente he retomado, de hecho me he ido a la parte derecha y viene muy cerquita del Mercedes, se nota aquí la diferencia de trazada, como me adelantaba, le volvemos a adelantar, mucho más abiertos, he perdido velocidad ahí, me ha abierto demasiado, la verdad es que fijaros como he salido luego mejor, pero sí, demasiado abiertos ahí, y esa también se podía haber trazado mejor, aquí muy justito se da el DRS un pelín tarde, estamos cerca, no obstante, de Mercedes, puede ser una gran carrera, ahí voy, he dado al acelerador y me he pasado, perdemos tiempo, no pasa nada, de todas formas lo importante es la carrera, parece que ganamos algo de terreno, y aquí en este sector 3, vamos muy bien, ahí me he ido por la hierba, fijaros aquí como ganamos tiempo, madre mía la chican, estamos en primera posición, por eso en la vuelta también, creo que hemos hecho primeros, la pole position, porque está en morado, madre mía, pole position con el Force India, está en experto, es cierto, pero bueno, no me esperaba estar tan arriba, a diferencia del McLaren, no, al final no hemos hecho la pole position, hemos, más o menos, nunca había visto eso, hemos debido estar a 0, a 0, 0, 1, 24, 613, hemos hecho el mismo tiempo, nos lo han dado en morado, pero no nos dan la pole position, y no sé muy bien cómo se decide en estos casos, porque photo finish es imposible, ah sí, se deben, se cogen los tiempos, se cogen los tiempos de entrenamientos, o algo por el estilo, se cogen algunos, o del anterior, como hay 1, Q2 y Q3, ya que volvemos al sistema antiguo de clasificación, ya sabéis que al principio de temporada empezamos con el sistema nuevo, que era una, bueno, era una soberana patraña, para mi gusto, y bueno, al volver al antiguo, se cogían tiempos de Q2 o algo por el estilo, o el mejor tiempo a lo largo de la clasificación, que tuviera el mejor segundo tiempo, o incluso el de los entrenamientos libres, pero no sé, algo de eso era, bueno, vamos a empezar la carrera, tenemos una parada en la vuelta 1, perdón, eh, una sola parada en la vuelta 7, 8, y hasta el final, hasta la vuelta 17, bueno, pues vamos a ello, pondremos luego el duro, y tenemos, eh, tenemos para ganar la carrera, eh, velocidad, bueno, como siempre salimos un poquito peor, pero aunque nos adelante, bueno, bueno, no, no está tan claro, el otro Mercedes, vamos bien, no podía apurar ahí para intentar adelantar a Hamilton, se coloca detrás al final, Rosberg, con lo cual nos deja vía libre para ir a por Hamilton, bueno, nos hemos salido un poquito, madre mía, ya en carrera, y tenemos ritmo para poder ganarla, va a ser importante intentar adelantar a Hamilton, ponernos delante y hacer tapón, para cuando el neumático le llevemos mal, este neumático blando, hemos puesto el combustible en enriquecido, así que ahora iremos fuertes, se va a ir consumiendo un poquito ese combustible, y bueno, ya me he vuelto a adaptar un poquito a la conducción, os digo porque, últimamente había jugado un poquito con, ah, algún rato libre que he podido jugar, estaba jugando carreras un poquito más largas, con la cámara on board, la cámara del piloto, vamos, se ha marchado un poquito a Hamilton porque ahí, hemos perdido tiempo en esa curva, hemos entrado fuertes, por aquí ya sabéis, podemos recortar, eh, así es, nos acercamos, no tanto como nos hubiese gustado, pero bien, yo creo que haciendo una vuelta, como parecida a la que hemos dado, mejorando un pelín en algún punto, 1,28,3, Hamilton 1,28,7, ahí está la diferencia de esas décimas que nos ha sacado hoy, le hemos tocado a Hamilton, le dejamos que pase, no va a pasar, sí va a pasar, no podemos adelantarle porque le hemos tocado, y no me he querido tirar, no sé por qué, porque podíamos haberlo hecho, le hubiésemos hecho menos daño del que le hemos hecho ahora, estoy teniendo algunas imprecisiones, y hemos blocado el nimático ahí un poquito, espero que eso no nos perjudique de aquí en adelante, el sector intermedio es el peor para nosotros, el 1, ya habéis visto en esa curva, como nos acercamos, y si hacemos bien esa primera especie de chicán, yo creo que ganamos ahí tiempo, ganamos en el primer sector un poco, en el tercero ganamos también bastante, el sector 2, ya digo, el intermedio no es tan bueno, va allá otra vez tocando, esa puzolana, y casi bloqueábamos rueda, pero hemos superado bien esa zona, y aquí me gusta, ahora sí lo hemos conseguido, abrir y cerrar la curva, no del todo bien, pero bueno, lo hemos conseguido más o menos, poquitos gustos aquí, ahí, me ha abierto un poco al final, bueno, estamos cerca y vamos a tener rebuffo igualmente, 1,26, 1, vuelta rápida, 1,26, 0 de Rosberg, cogemos a Hamilton, ahí está, madre mía el motor, el motor Mercedes, con el Force India que llevamos, que bestialidad, no tenemos el propio Mercedes, pero tenemos el motor Mercedes, un poco más rápido en el primer sector, quizá ahora no he podido acabar cerrando la curva, me ha salido como les he gustado, segundo sector, que es el que más perdemos, como decía, tampoco es una novedad, aquí lo hemos hecho mal, me como la puzolana, a ver, momentos indecisos ahora, he tenido el problema de que he entrado, muy pronto, he frenado un poco pronto, y entrábamos pronto, a la curva, ahora también me tirado un poco pronto, da la sensación, ya os lo he comentado en muchos gameplays anteriores, que cuando voy detrás voy más cómodo, porque voy con la gana de atacarle, pillamos un pelín de rebufito, eso nos viene siempre bien, ha estado muy lento ahí, pero vamos a ver, estas dos las voy a hacer muy bien, vamos allá, sacamos ventajita, madre mía, estamos volando con el Force Indian experto, de todas formas, las carreras como esta, vuelta rápida 95.3, va a haber muy pocas, esta y probablemente tan solo la de Rusia, hemos hecho bastante bien esas curvas, nos permite aquí apretar el acelerador casi a fondo, ahí estamos, perfecto, el primer sector bastante bueno, no hemos podido superar el mejor tiempo, por dos décimas, bueno, también es verdad que en la vuelta, anterior que es cuando hemos hecho el mejor tiempo ahí, teníamos el DRS en recta, así que nos hemos visto ahí bastante beneficiados, mucha más velocidad, yo creo que si lo hubiésemos tenido, hubiésemos hecho tiempo más rápido en el primer sector, vamos a ver el segundo sector, yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ay, 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 he pasado en esta curva, nos cogen los Mercedes, bueno, con lo buena vuelta que estábamos haciendo, la he cagado un poquito en esta zona, hemos sido muy rápidos aquí, me preocupa que el neumático se ha desgastado bastante pronto, yo creo, al menos para darnos facilidades en curva, bueno, bueno, 1.26.0, a pesar de los errores, 1.26.0, el primer sector haciéndolo de puta madre, fijaros ahí, lo podréis apreciar, en el pedazo de movimiento que me pega, el trayazo que me pega, vamos girando hacia la izquierda, tenemos que girar hacia la derecha, en la curva anterior a esta, que hemos hecho, en vez de la mini recta, vale, vale, me dice que los neumáticos, vale, esta vez si me he enterado de lo que me hablaba, ayayay, que justito, seguimos siendo más rápido que los Mercedes, pero ya no demasiado, ahora aquí empezaremos a sacarles un poquito de ventaja, vector 3, ahora cuando entremos, buena subida, buena subida, y yo creo que Hamilton está en zona de DRS, colocado un poquito, ahí está saliendo como a mí me gusta, perfecto, estamos haciendo una buena carrera, tan solo con algunos, bueno, algunos errores, en alguna vuelta, pero muy bien, ahí he abierto la trazada, porque no quería, entrar muy pronto a la chicán, para, para no beneficiarme mucho, en velocidad, de esa curva, que si nos la tragamos un poquito, nos beneficiamos bastante, 1.3, no hay DRS para Hamilton, o, bueno, no lo sé, porque la zona de detección, quizás si estaba, al margen de maniobra, uff, ha girado un poquito pronto ahí, fijaros que cruzada, nos hacía el coche ahí, seguro que en la repetición se ve bien, mezcla de combustible 3, Hamilton ahora mismo va a tope, apretando al máximo, lo bueno, lo bueno, es que estamos llegando ya, a la vuelta 7, en cuanto crucemos meta, o sea, tenemos que dar esta vuelta y otra, con estos neumáticos, voy a intentar alargar hasta la 8, yo creo que podemos, sobre todo porque ya está en naranja, creo que para reventarse, no se van a reventar, además, siempre que alargamos una vuelta más, tampoco nunca revientan, mientras sea una, y no sean 3 o 4, que igual ya así, pues, no pasa nada, y además que me estoy encontrando, a un ritmo cómodo, ha habido un momento de duda, cuando, he hecho algunas curvas ahí, que me he salido también a, a la pulzolana y tal, pero ya parece que, bueno, le he cogido un poco el tranquillo de, del estado del neumático que, bueno, así en esta, en esta por ejemplo, que hemos hecho ahora de derechas, antes de la chicane, si que se aprecia como, nos vamos un poco largos, habrá que tener cuidado, pero, como siempre tendemos a apretar al máximo, vamos, como todos, todos, todos apretamos al máximo, ¿verdad que sí? Pues al final, lo ahí, lo paso un poco mal, en ese sentido, porque vamos muy fuertes, ahora, he frenado un pelín, antes de la zona, donde, joder, es que no quiero girar pronto, pero, y sobre todo, en esta que acabamos de hacer de derechas, con el traezo que nos pega, volvemos a insistir, pues es importante girar, en el momento perfecto, que nos están acercando, no voy a, voy a seguir en mi, modo de combustible normal, entre comillas, ahorrando, porque está subiendo un poquito, el nivel de gasolina, que nos va a ir sobrando, y ya se me ha, uy, que cruzada hacen en esa curva, no os asustéis, porque la suelen hacer siempre, hostia, ahora si que nos hemos ido largos, entrado un poco tarde a la curva, pero si que ya el coche, empieza a complicarse, de hecho se nota en la rueda de la izquierda, como va de degradación, pero bueno, yo creo que vamos a aguantar la vuelta 8, que la podemos aguantar bien, aunque perdamos algo de ritmo, incluso si nos adelantasen en paradas, o en la recta de meta ahora, tenemos ritmo para adelantarles en el segundo steam, y como habéis visto, con neumático nuevo, poder tirar un poco, luego el duro nos va a ir mejor, en el sentido de que, el steam, se ha ido a boxes, el Lewis Hamilton, si de Rosner, o sea, nos viene bien, porque no nos va a poder adelantar, decía que con el duro, el steam, nos va a venir, nos va a venir mejor, porque no degrada tanto, entonces no vamos a notar esa, diferencia que vemos siempre, de tiempos, cuando llevo el neumático degradado, con el resto, que enseguida me ganan en tiempos, ya perdiendo dos segundos, con respecto al mejor tiempo, por vuelta, aquí no podemos acelerar mucho, porque nos vamos fuera, y me persiguen Rosberg y Raikkonen, Vettel ha debido de entrar, y bueno, el neumático delantero izquierdo, que va muy mal, antes me he dicho algo, del reparto de frenada, pero bueno, tampoco es una cosa generalizada, va bien, bastante bien equilibrado el coche, yo creo, hemos blocado un neumático, alguna ocasión, porque no me quedaba otra, me pasaba un poquito de frenada, y si, si se nota ahí la degradación, pero nada, yo creo que vamos bien aquí, se nota que nos vamos largos, tampoco hemos sido muy lentos, a lo largo de la vuelta, vamos a ver Hamilton, si nos ha podido adelantar o no, la verdad es que para el espectáculo, casi que, podríamos intentar adelantarle, si nos hubiese adelantado, estaría bien, vamos para adentro, madre mía, que manera de entrar, ay, guay, la virgen, a punto de dañar el coche, bueno, no pasa nada, continuamos, el box de Mercedes, el box de Ferrari, que está antes, mira a mí que nos van a adelantar, simplemente por el mero hecho, de haber entrado antes, ahora no vamos a poder salir, ninguno de los dos, bueno, pues hay carreras, señoras y señores, Hamilton seguramente pase, a la par con Rosberg, ahí está por meta, vamos a ver, no, incluso por detrás, Reikonen puede beneficiarse mucho, no, a Reikonen le va a adelantar, y a Rosberg va a estar ahí, ahí, lo que he dicho, en paralelo, en paralelo con Rosberg, madre mía, que lentitud ahí en la salida, siempre, fallos de la IA del juego, deberían de ir mucho más rápido, sobre todo ya en esta curva, a Rosberg, bueno, pues vamos a la caza de Rosberg, y vamos a ver Hamilton, eh, modo ataque para nosotros, hay que intentarlo, y Hamilton que puede ganar la carrera, eh, se nos ha ido, por un trozo importante, voy a intentar apurar, el sector 3, sobre todo, que es el que mejor vamos, intentar sacar el máximo rendimiento, y aquí no me importa frenar antes, porque al final acabo saliendo muy bien, vamos a ver en esta recta, si podemos adelantar a Rosberg, cojo bastante el interior, DRS, buen motor Mercedes, vamos a ver, tenemos el interior, tenemos el interior, apuramos toda la curva, el ancho de pista, al menos lo hemos adelantado, perfecto, meto el coche mucho al interior, ha habido un pequeño giro, para controlar esa derrapada, y ya me he metido tanto al interior, no quería meterme tanto, bueno, saltamos un pelín ahí, el cacho de la chicano, bueno, pues vamos a ver, a la caza de Hamilton, quedan muchas vueltas todavía, neumático nuevo para ambos, el nuestro incluso más nuevo, eh, quedan, siete vueltas, ocho vueltas, ocho vueltas, ocho vueltas, y yo creo que si le podemos cazar, otra cosa es, cuando lleguemos, vamos a ver, en que vuelta va a ser, y luego el, el margen de ritmo, que ya hemos dicho, que con el neumático duro, tenemos más margen, y no, al no degradarse tanto, no vamos a bajar tanto el ritmo, como, respecto a los rivales, como pasa con el neumático blando, combustible al 50%, aún tenemos, aún tenemos combustible, atención, atención, accidente, accidente con Hamilton, Hulkenberg, hostia, y me ha pegado un lagazo esto, terrible, bueno, bueno, adelantamiento ilegal, por, porque hay bandera amarilla, joder, ¿cuánto va a durar la bandera amarilla? Continuamos, continuamos, eh, me han adelantado en bandera amarilla, por cierto, madre mía, el accidente, voy a apretar, voy a apretar, vamos a ver, Rosberg y Reikonen, pasando a Reikonen, ahora se topa con Hamilton, vamos a ver si pescamos, uff, Rosberg se ha colocado, vamos a ver si adelantamos aquí a Reikonen, más velocidad para nosotros, madre mía, carrera, muy rara esta, el gran premio de Cataluña, perdón, de España, que estoy yo con el MotoGP, que en MotoGP como hay tantos grandes premios aquí en España, el de España es el de Jerez, no tenemos daños afortunadamente, vaya trompo que hemos hecho para girar de nuevo el coche, 1.38, 8, que vuelta más lenta, estamos a 1.6, yo creo que podemos conseguirlo, si, tenemos a tope la mezcla por si acaso lo miraba, tenemos que apretar al máximo, ahora si he girado a tiempo, ya lo habéis visto, perfecto, que cruzada hacemos ahí, eh, bueno, ahora, ahora no es objetivo, no es Hamilton, es Rosberg, Hamilton, que va a tener una importante pérdida de puntos para el mundial, y madre mía, los doblados, eh, que daño, cuánto daño hacen en el juego, bien, somos más rápido que Rosberg, en el primer sector, ya digo que vamos más rápido en ese sector, salimos más o menos rápido, podríamos haber frenado un poquito mejor y haber salido con más impulso, pero bien, salimos rápido aquí, vamos a por Rosberg, sí señor, madre mía, qué lío ha habido, y por no tener un poquito de paciencia, no me he dado cuenta de las banderas amarillas que no permitían adelantar, de todas formas era una tontería impedir el adelantamiento ahí, son cosas que tienen que pulir en el videojuego, porque ahí Jamin Tonivalento tenía el coche roto, y era imposible no adelantarlo, o sea, lo único que se hace es generarse más pitoste, y provocar otro accidente de gente que viene por detrás, así que bueno, un poco raro, al final le he intentado dejar pasar y por eso mismo, quizás he tenido yo el error un poco ahí en la curva, no recuerdo muy bien, quizás he tenido yo el error, o Jamin Tonassier que se ha abierto mucho y me ha dado, ahora mismo no estoy para pensar en eso, bueno, tranquilidad que todavía, bueno ahí, parecía que ganaba tiempo, pero he soltado, habrá apreciado esto, cada un plinio el freno, y bueno, mantenemos distancias, vamos a ver, estamos ya más cerca, es adelantarle por si la degradación hace mella luego, para taponarle, madre mía que carrera, daba la impresión al final, con el ritmo que teníamos en el primer steam, si no, nos hubiese perjudicado la parada en boxes, que ha sido un tremendo mazazo ahí, sobre todo porque Jamin Ton había cogido hueco, y ya no era adelantar, sino primero cogerle, que voy a adelantarle, bueno, DRS, y cuidado al doblado, ahora continúo con lo que estaba comentando, que igual, no sé si me voy a acordar bien, atención, a ver si nos deja nuestro compañero además, se ha apartado bien al final, parecía que se colaba, en nuestro espacio, aunque al final se ha vuelto a abrir, decía lo de Hamilton, pues sí, hemos tenido mala suerte, porque daba la impresión de que teníamos ritmo para, si hubiésemos salido, que hubiese salido por delante, Hamilton, no hubiese salido con, uff, madre mía, que lentitud, que rápido vamos en el sector, que es en la chicane, bueno, y vamos a adelantar a Rosberg, yo creo, pero aquí ya, DRS, abrimos con tiempo, madre mía, que potencia, cuidado que se me descontrolaba el coche, porque al frenar, no he frenado del todo en recto, estaba un poco girando ahí, no lo he hecho del todo bien, pero bueno, lo hemos controlado, se desgasta mucho el automático delantero izquierdo, en general la parte izquierda, pero sobre todo el delantero izquierdo, vamos a retrasar el reparto de frenada, vamos a subir ahora en esta zona del circuito, como siempre, pero ahora vamos a tener, buenas posibilidades de ampliar hueco, en esta curva por ejemplo, ahí que justa, le he apurado mucho, ha acelerado pronto, a tener DRS Rosberg, eso le va a salvar, se va a poder acercar un poquito, y lo que decía, es que parece que teníamos, ritmo, incluso un pelín sobrado, para con el duro, yo creo haber tirado, igual que con el blando, hemos tirado, y hemos abierto hueco con Hamilton, volver a hacerlo, rodar el solitario, yo creo que con ese margen, ganar, porque no creo que, ahora lo veremos, que ritmo tenemos en las vueltas que quedan ya, que ya el neumático está más desgastado, pero yo creo que tendríamos, tendremos, un buen ritmo, entre comillas, Rosberg, no creo que sea capaz de alcanzarnos, para pelear, ya lo veremos, pero, imaginaros, si hubiésemos tenido más margen, hubiésemos, tenido estas vueltas, que no hubiésemos tenido que cazar a nadie, ya lo hubiésemos adelantado, hubiésemos abierto algo más de hueco, del que tenemos ahora, entonces, aunque me hubiesen recuperado algo, no creo que hubiesen llegado a recuperar todo, y nos estamos marchando, cuidado, un tipo, ahí por delante, un piloto, y a poquito queda, bueno, aún queda, aún queda, pero no es mucho, pero, hasta el rabo, todo es toro, como dice un tío mío, hasta el toro, todo es rabo, y que fuera, bueno, frase, tampoco, tampoco en plan Yoda, ¿no? Pero, invirtiendo la frase, para hacer un poco la gracia, vaya, con esa curva, ya nos ha pasado tres o cuatro veces, bueno, y ahí me despistaba un poquito, creo que he bajado el ritmo en esta zona, ahora un poquito, también el neumático, no nos pillamos del neumático al final, que hablaba del duro, que nos va a aguantar mejor, pero, ya veremos, yo creo que, como ritmo de carrera, aunque ahora Rosberg parece que se acerca, también, como digo, podría haber ido más rápido, madre mía, he preferido, quitarme al, al Manor, por ahí, que no meterme a la derecha, y estamparme con él, porque la siguiente curva, era la de izquierdas, así que, bueno, en cierto modo, no nos ha venido tan mal el Manor, hemos perdido tiempo, pero Rosberg también, 1,5, nos interesa que no tenga DRS, nos interesa hacer un Vuelton ahora, no vaya a ser, ni mucho menos la vuelta rápida, más que nada por el duro, pero, me refiero, no queremos tampoco una vuelta rápida, ya, ya sabemos que, que el neumático está desgastado, pero, vamos a hacer una buena vuelta, para el neumático, que tenemos ahora mismo, para el ritmo, que podemos llevar ahora, hacer una buena vuelta, y tener la ventaja suficiente, para gestionar, en las últimas dos vueltas, porque esta, es la tercera, de las vueltas que quedan, nada, muy mal, no he frenado, no he frenado fuerte, y encima, he dejado, ahí, ha corrido, mucho el coche, he cogido tarde, bueno, aún así, mantenemos un margen, esta ha sido buena curva, uno con dos, nos ha recortado tres décimas, me da a mi que las vamos a recuperar, sería bueno, haber pasado, dos segunditos ahora, al final de esta vuelta, dos segunditos de margen, me parece a mi que va a ser menos, pero bueno, lo hemos intentado, y lo seguiremos intentando, luchar por la victoria, la podríamos haber tenido más fácil, ya digo, pero, no obstante, la tenemos al alcance, 1-27-1, no está mal con el duro, estábamos en 26, ya hemos bajado 27, pero no está mal, 1-27 bajo, 1-8, casi los dos segundos que pedía, yo creo que podemos gestionarlos, en esta vuelta, mantener esa distancia, y en la siguiente, yo creo que podemos, ahí, podríamos haber acelerado más, nos ha sobrado pista, ostras, la gasolina, no es mal que me he acordado, algunos estaría tirando de los pelos, a lo mejor, guau, nos sobra gasolina, no me ha gustado tocarla ayer un poquito, pero bueno, mejor eso, que no irnos muy abiertos, ahora hacíamos mejor esta curva, no del todo, pero bueno, la hemos salvado bien, esta ya es muy complicada hacerla, pero bueno, mantenemos buen margen, y estamos gastando la gasolina, ¿para qué la queremos? algo nos dará extra, o sea, un poquito, como se acerca ahí, cuidado que ya, el neumático no va para mucho, vamos a tener problemas, con la atracción, pero ahora en este TC sector, vamos a ampliar la ventaja, y vamos a intentar, bueno, la primera curva no ha estado mal, me he comido un poco mal de lo que quería, pero la he planteado bien, para salir rápido de la segunda, buena ventaja de nuevo, mantenemos los 1 con 8, yo creo, 1 con 8, perfecto, sí, que ojo tengo, ojo de halcón, ojo de águila, pista de águila, llenamos bien aquí, con seguridad, ahí está, mantenemos bien la trazada, perfecto, damos un poquito el acelerador, y volvemos a apretar, sí señor, está saliendo una carrera muy buena, lástima de, bueno, lástima de nada, porque así ha estado mucho más entretenida, de lo que podía haber sido, con todo el lío, un caque que se ha montado ahí, madre mía, bueno, un pelín porque nos pasábamos, yo creo que hemos hecho una carrera muy sólida, hemos cometido errores, como suele pasarme, en algunas vueltas, pero en general bien, sobre todo por ejemplo, en esta de la puzolana, aquí que nos salíamos a la izquierda, y salíamos la puzolana, en la anterior, esa chica, que es que es complicada, también hemos tenido algún error, en esta, cuidado que nos pasamos, bueno, pero ya está la carrera resuelta, 1,7, hemos mantenido, solo nos ha recortado una décima, fijaros como al final, lo del duro, lo del duro funciona, lo que os he dicho, más o menos, perdemos menos, con el neumático duro, que, se nos degrada, menos que el blando, la diferencia no es tanta, trazamos la esta, con tranquilidad, la verdad, incluso colocando, entramos con margen, madre mía, que victoria, que victoria, con el force india, es cierto que lo tenemos en experto, pero, madre mía, podemos vivir estas carreras, tan guapas, ya digo, este más o menos, es el máximo, en Rusia podremos ganar, seguro que vamos un pelín sobrados, pero en el resto de carreras, vamos a estar peleando, por puntos, de muy adelante, y en algunas, por entrar al podio, y bueno, pues en otra, como en esta, poder ganar la carrera, pero va a ser complicado, ganar carreras, no obstante, lo que si como digo, hacer podios, si que va a ser, algo, un poquito más habitual, sacarnos, yo creo que, en esta temporada, con el force indian experto, podemos estar, intentando pelear, siempre entre los cinco primeros, aunque no siempre, logramos estar arriba, más o menos, por ahí en ese margen, y así, podemos, podemos pelearnos, con Ferrari, con Williams, con los Mercedes, incluso en este tipo de carreras, así que, yo creo que podemos vivir, un campeonato muy interesante, ya lo estamos viviendo, la, bueno, la carrera de hoy, ha sido bastante intensa, por momentos, aunque ahí, se veía que teníamos, mejor ritmo, 3 con 1, le hemos sacado al final, a Rosberg, que también, se ha dado un poquito, por vencido, en esa última vuelta, 1,25, 3, no era casualidad, hemos hecho, la vuelta rápida, la vuelta rápida de carrera, los Mercedes, que se han quedado, en 1,25, 6, y nada, pues el resto, bueno, ha completado el podio, Raikkonen, en una gran carrera, estamos líderes, por 13 puntos, y por 18, con Rosberg y Hamilton, Hamilton baja de posición, Hamilton que aquí hubiese hecho doblete con Rosberg, si no hubiese pasado nada, yo creo que lo hubiésemos ganado a Hamilton, hubiésemos estado, más o menos, como con Rosberg, porque, lo que, me hubiese costado coger a Hamilton, era lo que, me ha costado coger a Rosberg, después de todo el lío que se ha montado, y de tener que, recuperar esa posición, si os habéis fijado, no he usado el flashback ahí, y realmente, no sé si hemos llegado a usar flashback, en toda la carrera, no recuerdo haber usado, pero bueno, en fin, aunque hayamos usado alguno, el caso que, por lo mucho decir, que no lo usé, perdonadme, pues, pues en esta, en esta carrera, como he visto que, todavía quedaban vueltas, y como he visto que, no se me iban mucho, he decidido continuar, en ese trombo que hemos hecho, ay, por fin, por fin, por fin, perdonadme, por fin, por fin, he podido aclarar mi voz, bueno, pues ahí estaba la salida, hemos podido mantener bien, esa posición, esa segunda posición, lástima, la pole position, que lástima, que no nos la hayan dado, a 0-0, al final, me ha dolido, porque, aunque tenemos el mismo motor, porque el Mercedes, da la impresión, de que en recta de meta, habíamos entrado, en ese sector 3, como decimos, después de la chica, somos más rápidos, habíamos entrado, más rápido, a la recta, habíamos sido superiores, iba primero, creo haber visto, la vuelta de clasificación, y de repente, nos han adelantado, es muy extraño, porque ya digo, teniendo el motor Mercedes, bueno, quizás, ellos, aún así, son un poquito más rápido, pero, esa aceleración, que solemos hacer, buena, aquí al entrar, me extraña, al final, como nos ha, logrado emparejar, ahí, Hamilton, empatar, en esa pole position, que al final, no nos la han dado, a nosotros, bueno, aquí le tocábamos, a Hamilton, aquí ha sido, un error mío, y podía haber usado, flashback también, no lo hemos hecho, hemos continuado, lo hemos dejado pasar, y bueno, por detrás había hueco suficiente, así que no, no ha pasado nada, aquí me iba largo, bueno, al principio empezábamos, con imprecisiones, algunos errores, luego íbamos, afinando, y, y hacíamos de vez en cuando, en alguna vuelta, algún que otro error, voy a avanzar, un poquito, hasta que podamos ver, el adelantamiento, a, a Lewis Hamilton, ahí estaba, bueno, bueno, en la recta, es que con el motor Mercedes, que velocidad, eh, es que sin pestañear, eh, madre mía, no adelantamos más fácil, en la vida, con este motoraco, fijaros ahí como me abro, pero luego me sale mejor, la jugada, salimos más rápido, quizás en esta, me ha abierto demasiado, pero, ese primer sector, somos más rápidos, si lo hacemos bien, bueno, pues voy a avanzar, ya seguimos, bueno, pues ahí, ahí estáis viendo, Hamilton, que había entrado a boxes, ya, ahí estábamos entrando nosotros, por el desgaste del neumático, se nos había acercado, Rosberry y Raikkonen, ahí incluso nos hemos llegado a chocar, y íbamos tan justos, tan pegados, que ya me la conozco yo, ya lo sabíamos, nos iban a adelantar, porque, nuestro equipo, no iba a ser suficientemente rápido, o no iba a levantar la paleta, para dejarnos salir, yo creo que si lo hubieran levantado, nos hubiese dado tiempo, y a veces, incluso vemos que se ponen en paralelo, o sea que, son cosas que en el juego, deberían ir incorporando un poquito, mejorar en este aspecto, la IA es muy torpe, sobre todo cuando hay, otros pilotos, los otros pilotos, que se deben dejar pasar, son muy torpes, también muy torpes, aquí al salir de boxe, fijaos que lentitud, me las he tenido que apañar, para adelantar al Ferrari de Raikkonen, venía Vettel, también por detrás, y bueno, a Rosberg, ya cogía velocidad, pero ya le habíamos, echado el guante, estábamos ya detrás, Hamilton, que no estaba muy lejos, pero ya nos exigía, tener que apretar, y cogerle esa ventajilla, avanzamos un poquito, aquí decíamos, madre mía, le tenemos encima, y podíamos aprovechar, en esta zona de DRS, si hacíamos bien la curva, madre mía, que rápido hemos salido, como un obús, eh, ahí estaba, nos emparejábamos, adelantábamos, decía yo, me cojo todo el ancho de pista, incluso hoy Rosberg se nos ha podido pegar un poquito, que nos pasábamos ahí, al coger el ancho de pista, pero íbamos por delante, y vamos a ir al momento de, Hamilton, Patality, Hamilton, Epic, Fail, Epic, Patality, con el doblado, ahí estaba, vamos a ver la cámara de Hamilton, madre mía, que hostia, le ha metido a Nico Cool, va con una rueda, bueno, bueno, que le pasa a Nico Cool, que me, vemos en la cámara de, madre mía, de Nico, de, de, de Hamilton, Nico Cool, que me, iba muy lento, no sé muy bien el motivo, daba la impresión, podría tener un pinchazo en una rueda, porque va, ladeado, pero luego, al metérsele el alerón de Hamilton, debajo, yo creo que se le ha metido, debajo del coche, va el coche levantado, y, por detrás, llegábamos nosotros, frenaba, y ahí aceleraba para colarme, aquí es cuando en bandera amarilla, no me han dejado adelantar, quizás, haya parte de razón, bueno, aquí Hamilton, sí, yo creo que fallo nuestro no es, Hamilton podría, aquí en la realidad, pues, hubiese controlado por el retrovisor, que nosotros vamos muy abiertos por fuera, y no puede hacer eso, evidentemente, parece ser que, parece, intencionalmente, que nos ha echado, y vamos a ver, como lo han gestionado los demás, sobre todo Rosbert, nosotros pasábamos, Rosbert también pasaba fácil, puedo llegar a entender la bandera amarilla, porque se acababan de chocar, y estaban muy juntos todavía, en esta doble curva, rápida, en la curva rápida, y ahí ya cuando intentábamos acelerar, que además venía Rosbert, fijaros, el problema ha sido, el afilador, o especie de, bueno, que hemos hecho ahí, con las dos ruedas traseras, por eso hemos hecho el trompo, madre mía, que bonito, al final ha quedado muy bonito, no sé si viene, alguien por detrás, donde se pueda ver, el trompo, bueno, 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 que bueno, el del coche de Hulkemer, se puede ver, ahí está, fijaros, allí se ve el trompo, voltereta, y ponemos, madre mía, hemos hecho una vuelta, de, un donut, 360 grados, así que había llegado antes, por el otro lado, ¿verdad? Bueno, aquí es que se han vuelto a golpear, ha pasado muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues en la recta, este es Hamilton, aquel es Rosbert, ahí venía Raikkonen, y, como es de esperar, Hamilton va súper pasado, ah no, Hamilton es el de adelante, lo que no me entiendo, es por qué Rosbert ha frenado tanto, en la zona de atrás, aquí Hamilton dando problemas, aquí ya pasábamos todos, bueno, bueno, es que viene incluso, Valtteri Bottas, y aquí Raikkonen había ido un poquito lento con Hamilton, ya digo, Rosbert no sé cómo iba tan lento, iba, parece que iba, un poquito asustado, y por eso iba lento, bueno, ahí adelantábamos relativamente fácil a Raikkonen, y vamos a avanzar, vamos a avanzar ya, con un obús, fijaros, de momento dentro de pista, no hemos salido por fuera, si no he visto mal, de momento, y cada vez más cerca, cada vez más cerca, aquí le llegábamos a tocar, eh, fijaros la lentitud al salir de ahí, pero bueno, en recta lo íbamos a tener, y bueno, con esto lo vamos a ir dejando, este adelantamiento fantástico, el adelantamiento de la victoria, abríamos el coche fácil, rápidamente, o sea, con tiempo, con tiempo, me gusta hacerlo, me gusta hacerlo, LOL, me gusta hacerlo, así, llegamos, ponemos la otra cámara, y vemos ahí, el adelantamiento final, así me gusta ver las repeticiones, bueno, fijaros aquí, es que este primer sector, las tres curvas, estas es la clave, es la clave, de hecho, son todas las curvas del sector, las tres curvas, porque luego aquí, ya se acaba el sector, empieza el segundo sector, y es el que peor vamos, bueno, pues, espero que os haya gustado, ahí creo que ya no ha habido nada más, nos hemos ido para adelante, algún doblado nos ha provocado, frenar un poquito el ritmo de carrera, pero bueno, todo muy bien, vamos a Mónaco, circuito difícil, complicado, y en el que no vamos rápido, además, pero bueno, tenemos un colchoncito de puntitos, y podemos, al menos entrar en esos puntos, estar por ahí, vamos a intentar, a ver si podemos alcanzar una quinta plaza, va a estar complicado, pero bueno, lo veremos, lo veremos, nos vemos, un saludo chavales, este fin de modo suscriptor, y nada, podéis votar también en el enlace en la descripción, del vídeo, hasta la próxima chavales.